pari 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 pero manito si tu quieres grabar esto va a ser loco en serio ya no porque así daña mi trabajo yo te voy a demostrar a ti que yo sé cantar yo no soy un loco el coro está abajo y él está cantando el estrofa en el coro pero nada vamos a seguir así yo nada más te dije a mí ni me mencionas con ese tema qué tal qué tal mi gente bienvenidos a este contenido bienvenidos a mi canal de youtube gracias por ver mis vídeos estoy por aquí por donde llega music mi gente un estudio muy profesional muy duro ya ustedes saben a ver a donde está aceptaba y señores compañeros míos desde infancia nos creamos juntos llega music hoy en día él tiene su estudio y decidí computarlo para que le hagamos una pequeña broma a este chico que está aquí que se llama cable de amigos iba a ser cómplice mío el pana grabó un tema el tema está bien suena viento clic yo trate de convencer a ya music para que le digamos que el tema de un desperdicio le vamos a decir que él no canta que él no da para la música entre comillas vamos a intentar bajarle los ánimos a este chico pero una broma en realidad no es una vaina de verdad vamos a tratar de ver vamos a ver si logramos convencerlo y le vamos a decir que el tema que él hizo que no sirve que hay que grabarlo de nuevo automáticamente lo escuché me llegó la idea de hacer una broma dije que no que el tema no sirve y que hay que llevarlo donde un pana que yo conozco que se llama ya andrew que tiene un estudio durísimo y por eso es que estoy aquí en el estudio yo lo voy a llamar ahora para decirle que estoy aquí en el estudio para que él caiga para que quedamos de vernos aquí en el estudio y él todavía no me ha caído déjame tirarle para ver qué es lo que tranquilo compadre ya yo estoy aquí en el estudio con lo que va a frenar pero quedamos de que era la una no íbamos a ver aquí compadre dime dale dale para acá para el estudio tú sabes dónde que estaba en la cerca del parque dale dale llega al parque cuando tú llegas al parque yo te voy a buscar mismo de una vez que eso está ahí mismo está todo está toda la edad de mí pero en qué tiempo tú está ahí dale 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 entonces corre que el productor ya está activo prepara la computadora y todo ya más esperándote a ti para romper todo lo que hay ya no cualquier cosa tú fuiste el que hay que diste la idea y tú ves que tienes que ver con todo eso tú no ves que tú no ves que me involucra a mí oíste señores por cierto miren por ahí te le interán de yeandro vayan a ser señores vayan a seguir a ese loco y su internet vayan music production y díganme ahí y vamos y vamos a ver todo lo duro señores y si fluye bien lo sigue si no fluye bien no lo siguen vamos a meter mano y cualquier producto que cualquier producto cualquier tema musical le pueden escribir también que el pana es durísimo produciendo ya ustedes saben vamos a encontrar la cámara porque el pana dijo que en 10 minutos iba a estar por ahí arriba por una tabla de esa o con un trapo ahí mismo por ahí arriba por favor si con ese tú no no yo tenía ni nada qué sé yo muy bien siempre clink 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 mira el ángulo vengo ahora Está bien, está bien. Ahí mismo. A la izquierda. La puerta que está ahí, la primera. Güey, güey, mío. Dale para acá. Güey, papá. Dime a ver. Ah, pues tú se conoces. Estamos aquí, gracias papá Dios. Cuando yo te hablé de Yeandro, que tú no lo conocías, porque todos crecimos juntos. Claro. Este estudio está duro. La escuela de la Alpirantia, porque es uno chachi. Yo me acuerdo del último. ¿Y cómo tú no eres? Tú me dices que es Yeandro, papá. Tranquilo, pero ya tú sabes que es bueno que entran en confianza. Aquí el tema va a quedar un poco, imagínate. Ojalá. Chacho, ahí mi madre. ¿Cuánto te devuelves? En inversiones ahí. Oye. J.N. Por esto lo recibo todavía. ¿Qué es, compadre? No, vamos a bregar por el tema. Está listo. Está listo. Yo le dije a él, que eso va a tener que montarlo, porque esa voz está mal montada y todo. Sí, esa voz hay que volverla a grabar en verdad. Sí, ya yo le pasé el tema y todo. Está ahí en la PC y el proyecto y todo. No, yo lo que viene fue ready para romper. Vamos a romper, dale, mete mano. En verdad hubieron alguna parte. Están haciéndolo, loco. Real, oíste, porque yo en realidad yo... Pero yo te claro. Yo dije que bregar con él, que qué sé yo qué, que qué tema. No, yo porque realmente yo vi que tú eras amigo de él. Bueno, yo dije, concha, realmente el pana le hicieron un desafío. Hay que... Hay que tratar de ver si se... No, pero lo importante es que estamos aquí, vamos a meter más a ver. Mira, ya yo acepté el micrófono y todo. Déjame ver. Eh, loco. Vamos a activar entonces. Mira a ver si... Si te escucha ahí. Yo también estás macarilla. Yo estoy incómodo. Vengo hoy también entero. Vuelta de gracia después de ahí. No, ese macarilla es un bobo, loco. La gente... Quieren que se encabe esa vaina. Ya yo... Yo me vacuné ya. Me puse las dos vacunas ya. Te vacunaste ya. Es que yo me puse la primera. Y no me he vuelto a poner las otras. No hay que ponerte la segunda, loco. Porque ya... Yo estoy casi preso. Tú sabes que... Las primeras dosis te meten el chile. Las segundas te meten la recaiga. Tú sabes que yo me curo con eso. Porque te ponen un hierro y se te queda ahí. Eso es mentira. Eso es mentira. No te lleves de eso. Un tipo que se baño. Y no se le quedó nada. Claro. No, pero es mentira. Porque era pegajoso que estaba. Es mentira. Tu ves que es mentira. Y ya yo me puse... No se queda nada. Ya yo me puse el chile a recagar. No, papá. Pero en verdad. Yo estoy pensando para ponerme eso. ¿Para recagar la vacuna? Sí. Pero yo te voy a ponerme la vacuna. O sea que ya... El artista. Ya tiene que poner ese top. Y para que puedan abrir el testeo. Sí. Para que lo abran. Para que lo abran. Para que lo abran. Para que lo abran. Lo único que vamos a hacer. Un chinde silencio. En esta parte. Aquí, tú sabes. Sí. ¿Verdí? Loco, una pregunta. Cuando tú grabaste el tema. Tú... Tú te sentías bien. Iba a ir así como... Oh, pero yo... Yo rompí. O sea, yo... Tú estabas heavy. Sí, tío. Ya. Tú viniste así hoy heavy heavy. Mejor. ¿Es verdad? Puedo yo mejor para que estés claro. No, eso es entonces. A romper fue que vine. Vamos allá. Cuidado si desafina. Le molesta a la vecina. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que? Vamos a hacerlo otra vez. Cochale, loco. Pero y... Y hace que tome el dictado. ¿Qué es lo que? No, no. Me sentí como un poquito... Ah, pero que tú tienes que meter mano de una vez. Yo no tengo... Vamos allá, vamos allá. Vamos allá otra vez. Otro chinde silencio. Vamos allá. No llamen en tu ruido. Cuidado si desafina. No importa si la bulla le molesta a la vecina. Loco, pero... Espérate, espérate. Que está fuera de tiempo. Espere el click y el vine. El click cuando entre. ¡Bum! Ahí rompe. Wey. Me estás haciendo pasar vergüenza, loco. Es tranquilo. Estamos... Vamos allá. Te traje para un estudio de calidad y tú estás haciendo pasar vergüenza. ¿Qué es lo que te pike? Estamos comenzando ahora, tranquilo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ya sé. Cuidado si desafina. No importa si la bulla le molesta a la vecina. ¡Pary, para y, para y, para y, para! matarme no me llaman porque juego haciendo un par y no me llamen porque juego haciendo par y esto es para que lo muevas Everybody no me llaman porque llegó haciendo un par y no me llaman porque el slow es lo queη te va a decir entonces eso es meterse de embo ¿ por qué su mamá esta diciendo lo mismo ai? yo quiero que tú le metes así durísimo bien que que la vaina quede nítida así sin afinador me no me llaman antirruido no loco entra bien entra bien no me llaman antirruido no loco entra bien entra bien compadre este hombre no tiene paciencia para estar bregando con gente este tipo tiene un estudio caro pues es mío que te traje para acá tú lo veas así porque el tipo tiene su aceite porque tipo fría con calidad no venga se disparte para acá no llamen cantir ruido o cuidado sin desafina no importa si la voy a le molestar la vecina para para y para y para y para y para y para que no me llaman la poli porque hua si un pari no me llaman la poli porque hua si un paris no me llaman la poli porque hua si un pari esto es para que los muevas a every bar y no me llaman la poli porque es un par y no me llame la poli porque es un par y no me llame la poli porque es un par y esto es para que lo mueva a everybody no no es para el padre para el padre para el padre es que tú no sabes cantar loco venga bien a ver ya no venga a ver para que tú veas para que tú sientas el que es porque tú estás con tu vaina ahí no soy yo el artista el artista no soy yo pero que yo quiero enseñarte para que tú sientes el flow porque el pana está desencantado como tú lo estás metiendo pero en serio ya no me llame la poli porque es un par y esto es para que lo mueva a everybody no me llame la poli porque es un par y no me llame la poli porque es un par y no me llame la poli porque es un par y esto es para que lo yo lo voy a dejar así mismo bajito porque ahí está ahí para mí otro tema o qué no se tiene algún trabajo aparte de la música no hay un trabajo también aparte como le invito a la música trabaja para allá para esa américa en el aeropuerto te va bien ahí tú sabes que en verdad si tú me vas haciendo por la música porque uno quiere estar mejor no es que a uno le va mal pero uno quiere estar mejor obviamente trata de de vaina loco yo diría que él debería de quedarse trabajando a eso ustedes saben de qué música en banda es más loco tú ni como plotanero sirve llévate de mí está burlado no manito yo creo que eso que andamos haciendo por ahí dale plata no dale plata no dale plata yo creo que eso que está que están cantando plata loco ahí cantan mejor que tú pero quierele poder loco o sea uno comienza así yo estoy comenzando ahora también yo soy yo soy un nuevo talento loco yo estoy comenzando ahora pero con ayuda tuya llegando tú para mí o que eres productor a la vez tú puedes también ayudarme pero que oye yo tiene una impresión de ti tú me entiendes ahora yo estoy escuchando totalmente diferente o sea te estoy escuchando diferente pero está bien tú tienes que tener paciencia está todo está todo pero yo quiero que tú rompa y vaina tú me entiendes porque es verdad en verdad yo siento yo siento como que lo de él es trabajar en el aeropuerto no es verdad eso yo también yo también yo no sé el desempeño pero que el lema también es que no hay de otra es que no hay de otra loco de verdad de verdad mira y esa voz también que me mandaron con el tema eso había que grabar otra vez porque eso estaba ya tú sabes loco que eso no se podía escuchar ni un celular la bocina del iphone me estaba sonando y mamá tú sabes que es mamá lo que te está diciendo a ti que te dice ese tema está duro ese tema está duro porque tú me dijiste que tú solo enseñas que está duro no porque el tema suena bien a la gente le ha gustado el tema en verdad no loco si no así no un arreglito algo hay que hacer está bien un arreglito no ese tema hay que arreglarlo entero tú vas a tener que pagar tú vas a tener que pagar la yandro para que te para que te para que te va a comprar nadie va a escuchar un segundo no 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 con consideración porque es mío desde hace mucho que pasó sí pero considérame que también mete mano rompe canta canta la vaina en el tiempo y afina y con deseo de cantar loco porque mira a ver reproduce ahí lo que lo que él ha hecho mira reproduce lo que él ha hecho ahí a ver reproduce un ching ahí a ver lo que él ha grabado mira a ver claro tú tienes que poner es ajá ahí mismo ahí mismo mira a ver mira a ver reproduce un ching lo que lo que él ha hecho el jin, el jin de es el jin ro warto no 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 para mira 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 son millones millones es que entiendo loco porque es que loco vamos otro voy a duty porque era un gato y tu pasas en valle no 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 el pari pari verdad el pari pari si vamos ahí pari 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 mira 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 no 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 esperate si tú quieres grabar esto yo tengo que ir a una vaina esto es el bolo loco entiende todo el voto tiene que poner de tantas cosas yo lo hice por ahí el tema quedó bien a la gente a la amigo te ha dicho que eso suena bien tú el mundo no te quiere entonces porque yo que soy tu amigo yo te lo estoy diciendo yo te dije en el tema tiene problemas pero que tú oyes si estamos equivocando una mejoría al tema pero que el tema no suena bien loco grabar de su la cabeza que no suena bien no suena bien no suena bien incluso el tema el tema a pesar de que está mal tan mejor que como tú estás cantando ahora a pesar que cuando viene a ver te lo vamos a entregar a mi mente le vamos a la banda es solo no así no porque yo también yo voy a pagar mi dinero también tú entiendes yo quiero un proyecto bueno lo que ya andro cobra por el tema olvídate que ellos no conocemos hay un huidero ahí loco hay un huidero que ni se entiende loco lo que está diciendo dime tú dónde vamos a llegar entregale su tema así dale banda a eso entregale su tema así no te ofenda loco yo te lo estoy diciendo es porque tú eres amigo de uno pero no te vayas es que tú tienes que tener paciencia tú también tienes que tener paciencia yo tengo paciencia yo tengo paciencia pero la gente yo tengo paciencia oye la gente tiene que reconocer cuando no da una vaina loco yo ni sé ya que te voy a decir a ti porque una no te quiero ofender tú eres mi pana mi amigo yo le he cantado a la gente yo 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 le enseño mi música a gente le ha gustado a lo único que no le gusta la música a ustedes de ahora a EJM pero no ha preguntado una pregunta música vieja mía que la he hecho en estudio yo he hecho música en estudio disparate él le ha gustado mi música en estudio disparate pero escucha escúchame y por qué viniste para acá por qué viniste para acá no tú me dijiste a mí te tengo un productor bacadísimo y resulta que gracias a Dios yo lo conozco a él pues tú te estás burlando de mí mire yo en verdad bacanera contigo porque tú eres un tigre que está a todo otro nivel gracias a Dios tú sabes tú has llegado guay en verdad yo coño gracias a Dios gracias a Dios entiendes vamos a ir vamos a ir pero uno no lo que es la gran cosa pero uno no va a regalarle dos o tres vainitas al tema no puede decir de qué pasa es de nuevo así tú vienes de cero también tú sabes lo que es esto pues esto no es así bueno por eso te estoy diciendo para que no cometas los mismos errores que yo cometí pero está bien está bien papá está bien pero que tú tienes que esperar o sea dale 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 dile que monte la cosa de nuevo eso de padre déjalo así yo voy a montar el verso ahora yo voy a montar el verso montar el verso y esto tú lo hagas así no no del padre déjalo así olvídate eso está bien así yo lo escucho bien pues va a salir un disparate de aquí de nuevo entonces es más mira yo siento como que él se está llevando demasiado de lo que le dice la gente no 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 ya está ahí J.M. siéntate ahí así no es Leandro mira así no es no 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 sabes que es el nombre tuyo que va para acá ve ve que eso de padre así que yo voy a... así no es así no es si estés pensando no quiera ni te mencionen el tema claro que ni me mencionen no lo puede llorar Leandro dale dale si tu tu correo está bien así dale te conozco ya hace tiempo y vaina pero así no loco porque así da daña mi trabajo yo te voy a demostrar a ti tú verás que lo que es que yo sé cantar papá yo no soy un loco ojalá ojalá pero tú estás claro ya lo que tú me pones a dicha machito a mí tú sabes como yo siempre te hablo a ti de la música esto no es algo de que desde ahora tú entiendes ojalá y que sea así ojalá y que sea así pero no me llame la poli porque padre santo dios mío mátame nunca papá dios dale dale pero no cante eso de nuevo donde va el coro esto es parte de la misma etrofa loco es parte del mira es parte del primer verso no me llame la poli porque no es un pari esto es para que lo mueva everybody pero que ahí va el coro pero que oye como es oye como es ese no el coro papá y ese no el coro ah ya no el coro ese no el coro déjame hacerlo bien este va para loco no lo que es para loco que el tipo viene nada más se ha quedado ahí está diciendo lo mismo que el tema del mismo el tema completo está diciendo lo mismo no me llame la poli porque yo hace un pari esto es para que lo mueva everybody a tu puta yo la tengo bella que ando en el ferrario el sábado ni el clic escucha ni ni la ni ni pero nada pero vamos a seguir espérate espérate ahí entra ahí mira tú me hace clic ahí ahí tú entras quédate mirando ahí tú entras ahí ahí porque yo hace un pari esto es para que lo mueva everybody a tu puta yo la tengo bella que ando en el ferrari está mirando como es que uno la prende esto tú que acabé de eso si a mí no me sorprenden no te encartelera ese móvil que tú me vende tú no te niveles que tú no comprendes mente está mirando como que uno la prende esto tú que acabé de eso si a mí no me sorprenden tú no ves ahí ve el coro el coro trabajo y él está cantando el estrofa en el coro pero nada vamos a seguir así yo nada más te dije a mí ni me menciona lo hago con ese tema no 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 pero sería bueno que el tema no salga entonces no sé porque a la hora de producirlo lo que hay sino que me lo hizo fulano y después fulano me lo hizo algo más y cuando el tema de un disparate en la calle lo que va a hacer que tu nombre se va a ensuciar tanto vamos a hacer algo yo sé que voy a hacer mira vamos a cantar ese pedacito hasta ahí hasta ahí síguelo cantando vamos sigue cantando vamos a ver eso se me no me sorprende esto tú que acabé de eso se me no me sorprende esto tú que acabé de eso se me no me sorprende eso está nítido sí yo lo voy a duplicar ahora está bien está bien y es un dembo y yo tengo mi letra y mi dembo papá yo tengo yo y ahora tú estás hablando más de lo que tú estás cantando loco tengo la calle prendía estoy que no le apagó ni un segundo me puse trucha y viene el bajo mundo celebrando y en la mano yo tengo una yumbo quítate esa cara de esta boca yo no me confundo el vecino no llame la policía el vecino no llame la policía que te colocan delito de día amanecía se tire la silla que lo que hay y ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí yo voy a soltar esto bárbaro en serio ya no sé en serio lo que yo no trabajo así lo que de verdad para preguntar a preguntarle por eso te estoy diciendo desde hace rato para que él no se vaya aquí ya por eso te interviniendo porque tú con tu vaina y yo no entiendo pero no le para y tengo entrega tu vaina sí lo primero que te va a pagar no vale entonces el trabajo ya le voy a pagar como excusa pero no soy yo que estoy contando yo no tengo la culpa de que tú no sepa cantar yo no sé cantar no ustedes no saben tener paciencia ahí está jm que siempre anda conmigo sabe sabe como me tratan a mí en los otros estudios entiendo tú me entiendes lo que es que está impuesto a su lucha contigo es que si uno viene aquí arreglar lo que es de ver con eso no se llama coger lucha loco porque es un trabajo es un proyecto que tiene que se hace en unión si tú si tú si tú no pones de tu parte conmigo como nuevo talento que yo soy yo no voy a llegar a ningún lado te entiendes eso lo tienen que entender yo siempre te pongo a ti de ejemplo porque todo un tigre que está a un nivel bacano gracias a dios te entiendes tú a poder alcanzar y lograr eso entonces yo también yo también quiero lograr mi objetivo con el objetivo cantar mi música entonces ustedes no pueden bajar los ánimos a mí yo me siento tan mal porque yo vengo para grabar y ustedes lo que están con ese divareto y que que no estamos diciendo la verdad porque está taquillando de todo estoy bien la melodía está bien pero que quien te dijo que tú también de tono de melodía de tiempo loco pero tú está yendo a la música loco tú la está escuchando no si la música yo soy romeo soy yo la música si yo soy romeo el instrumental durísimo pero es que yo siento que esa bola queda chiquita loco vamos a algo puesta yo no tomo vídeo aquí en verdad yo voy para otro estudio se entiende porque este pan es mi dinero loco mi dinero yo lo estoy pagando no es de gratis a pesar de que no conocemos mi dinero que lo estoy pagando loco tú entiendes te agradezco te agradezco a ti la intención de traerme un estudio ya 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 lo que me gustó el estudio me gustó el estudio me gustó el sistema loco está bien fue en dos o tres reglitos que se le vino a hacer coño loco no hombre ya 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 vente para otro estudio rompe así no se puede a la mía ya andrew por ponerte a perder el tiempo con ese loco yo pensé que perder el tiempo no porque yo estoy pagando su dinero también no hay que perder el tiempo coheto así no la cosa no son así la cosa no son así loco es que puede ser de un bobo puede ser un reggaetón puede ser lo que sea la vaina que hacerla bien compadre la cosa no son así lo que está bien es una broma que lo estamos haciendo es una broma es una broma mi brother llévese de vicky es una broma compadre el tema está duro mire y a pesar de todo lo que no te desanimaste loco yo voy a aspirar de tu dios lo que me tratan bien yo soy tigre que me toman y todo el mundo loco con queimo loco con queimo por más que te digan que el caballo blanco los carajitos los carajitos en el barrio que es lo que es camillo blanco todo el mundo loco con queimo señores miren yo les voy a dejar el tema para que ustedes lo vayan a escuchar por aquí debajo y por ese mal momento que nosotros le hicimos pasar geandro y yo yo quiero que ustedes vayan en la descripción y en el primer comentario mirenlo ahí donde salió mirenlo ahí en la tarjetita vayan a suscribirse a su canal y déjenle un comentario díganle que me disculpe que disculpe al poeta y que disculpe a geandro por la broma que le hicimos es una broma vayan de parte mía y díganle que me disculpe no es que yo soy así ni somos así señores no tenemos pila de paciencia hay pila de paciencia aquí lo que pasa es que necesitamos hacérsela y se la hicimos porque él me la debía desde hace mucho ya ustedes saben vayan a escuchar el tema míralo ahí donde salió ahí toca ahí para que lo vaya a ver de una vez cracacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac